Este que se llama Saqueo, vámonos, estamos arriba Había un hombre rico que se llamaba Saqueo Este hombre desesperado quería ver quién era Jesús Pero como no podía, era pequeño de estatura Campeando hacia adelante a un árbol subió Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús Al llegar a ese lugar allí se detuvo Mirándoles de arriba, esta palabra le dio Pero siempre brindó Saqueo, llevo ya a posar en tu casa Saqueo y lleno de gozo, a toda prisa le sendió Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús ¡Vamos! ¡Seguimos alabando al Señor! Había un hombre rico que se llamaba Saqueo Este hombre desesperado quería ver quién era Jesús Pero como no podía, era pequeño de estatura Campeando hacia adelante a un árbol subió Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús Al llegar a ese lugar allí se detuvo Mirándoles de arriba, esta palabra le dio De ser siempre brindó Saqueo, llevo ya a posar en tu casa Saqueo y lleno de gozo, a toda prisa le sendió Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud y no podía ver a Jesús